Hay un tema Que nosotros lo grabamos El bonay, el as El boli Un temita familia que ustedes recordarán Para todas las malvadas Por dentro Para todas las malvadas Se llama el Ebru La etiqueta madroga Se llama la malvada Un temita familia que ustedes recordarán Hey, hey, hey La malvada no se hace mal de nada ya La malvada no puedo ver de nada Hey, 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 hey Familia recuerde no se vaya Tanto el montón con las 5 de la mañana Y vamos a empezar Hey Hey La palimada apretado en una vela Si le pito a salir mi celda a la cama Que no te santo, ya no te creo nada Que no te conozca, que te compre mala Que malvada, eres tu monito Sentidosa, no vuelve Que malvada, eres tu monito Sentidosa, no vuelve Música Que malvada, eres tu monito Sentidosa, no vuelve Que malvada, eres tu monito Sentidosa, no vuelve Sigue la fiesta, sigue la fiesta Sigue la alegría Salón Falcoquero Ay, 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 ay Pablo, sabecito, sabecito Mamá Y seguimos con el remo Y el sabor de Eli Sánchez Este milenio vas a bailar Como el robot de Eli Sánchez Como se va a hacer el día Que en el pasito se aprenderá La computadora empezará Ese pasito se aprenderá Como justo yo voy a bailar Mi memoria voy a grabar Ese pasito te voy a enseñar Y así te vas a buscar Música 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 Robotito Enseñame el pasado a bailar 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 Música 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 Robotito Enseñame el pasado a bailar 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 Música 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 Música